Continúan las malas noticias desde Inglaterra y es que después de que en el día de hoy un programa de televisión, como es el caso de GV News, destapase una terrible última hora con respecto a la princesa de Gales, como que por ejemplo su madre, Carol Middleton, sigue a fecha de hoy muy preocupada por su hija, nos encontramos con nuevos detalles que vuelven a fragmentar y a dinamitar más esos puentes que si de alguna manera se había entendido, cosa que no tengo del todo clara, a raíz de la delicada salud que atraviesa Carlos III de Inglaterra, lo cierto es que ya los han dinamitado y los han hecho saltar por los aires con infinidad de mensajes y de comentarios. Es cierto que lo más terrible lo ha dicho la reina Camila, una reina Camila a la que algunos medios de comunicación ponen en su boca cosas verdaderamente bárbaras, como que por ejemplo el cáncer que atraviesa su esposo, su marido Carlos III de Inglaterra, viene causado por el estrés, por las provocaciones y por el sufrimiento de haberse llevado a sus nietos Archie y Lilibet, ni más ni menos que por parte de sus dos padres, tanto el príncipe Enrique, tanto el príncipe Harry como la duquesa de Sasset, Meghan Markle. Esta es la última hora que parecía que ya era verdaderamente terrible, pero lo cierto es que todavía hay bastante más y es que Kate Nielton cobra también bastante protagonismo y no solo por la preocupación de su madre con respecto a su estado de salud, sino también por una última hora que tiene que ver precisamente con el príncipe Harry. Un príncipe Harry que como todos sabemos se ha ofrecido a volver a Inglaterra, quiere volver con sus hijos, quiere juntarle con sus primos. Esto lógicamente requiere de la autorización tanto del príncipe de Gales como la princesa, tanto de Kate Nielton como de su esposo, pero más allá de esas buenas intenciones, más allá de incluso ofrecerse a trabajar temporalmente, decían, al frente de la corona, algo que llamaba mucho la atención en Inglaterra, nos hemos encontrado no solamente con un no por respuesta, sino también con una terrible situación a sus espaldas. Y es que nos habían dicho que de alguna manera Kate Nielton estaba proclive, estaba de alguna manera por la labor de que los hermanos se llevasen bien siempre y cuando ese fuese el deseo del príncipe William. ¿Qué sucede en toda esta historia? Que el príncipe William no solamente ha respondido a su hermano diciendo que no, que no quiere verle nunca más, al menos al frente de la monarquía. Algunos incluso van más lejos, como es el caso de la cronista o la biógrafa real, mejor dicho, de Lady Di. Es el caso de Lady Colin, que ha hablado con un medio de comunicación bastante prestigioso en España, como es el caso de Mujer Hoy, y ha dicho el siguiente titular, ha dicho, Guillermo no quiere tener relación con su hermano Harry nunca más. Una de las voces más críticas contra los duques de Sasset se pronuncia de esta manera, habla en este medio de comunicación, pero lo peor de todo es que no es la única. También nos encontramos con la ex corresponsal de la BBC, Jenny Bond, que ha hablado precisamente en el medio más prestigioso que existe de Times, aunque eso lo comentaremos después. Vamos a centrarnos primero en estas declaraciones que, como digo, son verdaderamente impactantes, y es que de alguna manera el motivo por el que Harry recibe esta respuesta llamativa para mí, ¿no? Yo creo que ha hecho cosas mal, pero aprecio la buena intención por parte de Harry de decir, mira chicos, si me necesitáis, aquí estoy, estoy dispuesto a echaros una mano, ¿no? Yo creo que es positivo, pero lo cierto es que la respuesta nos sigue sorprendiendo a muchos, digo, porque dicen que no, fue por sus palabras, sigue de alguna manera irritada las pieles de aquellos que recibieron estos ataques por parte de Harry en sus memorias en Spear y en otros muchos sitios más. Lo cierto es que no, que no es del todo así, sino que según insiste, insisto, esta señora, la señora Conin, el motivo ni más ni menos es que Guillermo no quiere volver a tener relación con su hermano por un motivo de peso. Él siente que de alguna manera pues puede aguantar sobre sus espaldas el peso de los ataques de su hermano, que de alguna manera pues es su hermano y es sangre de su sangre. Lo que no tolera ni mucho menos es precisamente que ataque a su esposa, una princesa de Gales que desde luego no quiere tener nada que ver con Harry. Y es que lo dice esta señora, dice, la princesa de Gales nunca hubiera querido ver a Harry. Se habla mucho de que Harry no visitó a William, de que Harry solamente estuvo media hora con su padre Carlos III, pero es que si se hubiese interesado por su cuñada, si se hubiese interesado por aquella mujer a la que quiso durante algún tiempo como a su hermana, hubiera obtenido nuevamente un no por respuesta, porque dicen que Kate Nielton no quiere saber absolutamente nada del hermano, pequeño, de su marido. Como vemos, terribles testimonios y es que dicen que de alguna manera Meghan Markle ha dejado la relación familiar en un callejón sin salida al acusar a la familia real de ser ni más ni menos que racistas. Dicen que además que la situación es insostenible, que no podemos pretender que esto pues se acabe pasando de la noche a la mañana, que es algo que desde luego va a quedar intrincado dentro de la familia y que difícilmente va a tener solución. Y dicen palabras textuales que Guillermo y Kate Nielton tienen toda la razón del mundo y que no quieren saber nada de absolutamente nada que tenga que ver con los assets. Insisto, no solamente Meghan Markle, como se decía en un principio, sino también Príncipe Harry. La cosa, como digo, no termina ahí. Nos encontramos con el diario británico The Times, que va un poco en la misma línea. Jenny Bond destapa también cosas verdaderamente desagradables, diciendo que William se siente verdaderamente agraviado y herido por su hermano y que de ninguna manera va a consentir que vuelva a la monarquía. Exactamente lo que te viene a decir, y a mí este argumento me parece un poco ñoño a la altura de las circunstancias, se está hablando de que Carlos III lo tiene un cáncer de práncreas, que apenas tiene seis meses de vida por delante. Es una situación límite, podríamos decir. El deseo de Carlos, pese a todo, es que sus hijos se lleven bien. Podemos entender que alguno pues tenga algunas reticencias al respecto, pero me llama mucho la atención el mensaje ñoño que nos llega por parte de esta veteranísima periodista. Dice, William se sentiría agraviado si Carlos acaba perdonando a su hermano porque él siempre ha estado ahí para su padre, siempre la ha apoyado lealmente, mientras que su hermano pequeño no ha hecho lo mismo. Se ha ido de la monarquía, ha hecho feroces ataques desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, y todo eso lógicamente traería consecuencias. Según nos dice esta señora, William se sentiría pues de alguna manera perjudicado y profundamente herido, dicen, porque él ha sido fiel, su hermano no, y de alguna manera un perdón para Harry dolería enormemente a William. A mí este argumento me parece bastante simplón, bastante tonto, no lo respaldo ni lo entiendo de ninguna de las maneras. Sé que Harry ha hecho cosas mal, sé que William siempre ha estado ahí, pero creo que en el momento que está atravesando la monarquía, todas esas cosas tienen que quedar en un segundo plano. Pero más allá de toda esa información, nos dicen precisamente, y van otra vez en la misma idea, que el motivo por el que William no quiere perdonar a su hermano es por el siguiente motivo, dicen, no soporta la idea de que haya atacado a su esposa, no soporta la idea de que su esposa en un año muy complicado, como es este 2024, siga teniéndose que acordar de los feroces ataques volcados por su cuñado, por un Harry que como vemos ha querido facturar, ha querido rentabilizar sus distintas apariciones públicas en los Estados Unidos de América. Algunos le acusan de que incluso su reunión con su padre el pasado 6 de febrero fue precisamente para hacer relaciones públicas, para nutrirse de información, para negociar y mercadear una futura intervención mediática y televisiva que le reportará seguramente varios millones de dólares. Y lo cierto es que todo eso está por confirmar, está por ver, pero la evidencia que nos llega es la siguiente, dice que hay tanto dolor que el simple hecho de que Harry llegase a Londres generó muchas sensaciones y mucho resquimor en toda la familia. De hecho, las palabras textuales que asocian a William y que le achacan son que él no puede manejar estos asuntos ahora, que no puede encargarse de su hermano, pero que desde luego está convencido de que el daño que le ha hecho su esposa es tan tremendo y está en una situación tan delicada su esposa que no puede ni siquiera mirar a la cara a su hermano. Así que como vemos, terrible testimonio que nos llega nuevamente desde Inglaterra, también desde España, pero las voces más reputadas, las voces más autorizadas y que mejor conocen a la familia real británica nos vuelven a desvelar un panorama completamente desolador. Ya no solamente estamos hablando de que supuestamente el cáncer de páncreas por parte de Carlos III sea, vamos, supuestamente si lo tiene, es letal, eso lo sabemos todos, un 5% de esperanza de vida que yo creo que es un dato que a todos nos deja helados, nos deja completamente impactados, pero más allá de todo eso, parece que lo más triste es que el gran deseo de Carlos III de que sus hijos se lleven bien, no solamente no se va a cumplir, sino que ninguno de los protagonistas estaría por la labor, salvo Harry, al menos de manera oficial, porque nos encontramos con un William que no quiere saber nada de su hermano, con una Kate Nielton que supuestamente tampoco quiere saber nada de Harry e incluso con una Camila que responsabiliza a Harry del cáncer de su padre, que es algo verdaderamente tremendo y que incluso dicen tuvo un, vamos, se encaró después de la reunión en Clarence House y le llegó a decir a Harry que era la vergüenza de la familia, que había tenido una actitud terrible durante todo este tiempo y bueno, demás lindezas que no vamos ya ni a reproducir, pero esta es la delicada última hora, un Harry que quiere volver, que quiere hacer borrón y cuenta nueva y una familia que le dice que no, que no piensan perdonar y es que de alguna manera parece ser que en las monarquías o al menos en la monarquía británica la palabra perdón o dicho de otra manera el olvido y aparcar las diferencias no está en su vocabulario ni en su diccionario y esto lógicamente son muy malas noticias para un Harry que podrá gustar más, podrá gustar menos, no se puede negar que ha hecho cosas mal y que ha dicho cosas verdaderamente graves, incluso acusaciones verdaderamente terribles en contra de la monarquía, pero yo creo que a la altura de las circunstancias en las que estamos creo que todo eso debe formar parte del pasado. La mala noticia, que ni William, ni Carlos, ni Camila, ni Kate parecen, como digo, están por la labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!